Frente a la corte, donde ya Morena tiene una avanzada de sus reservas seniles, una bola de viejitos que además se comportan de tal manera que lo que proyectan es una ignorancia supina, hasta de las instrucciones que les dan sus manipuladores. Papelazo, el acarreo de gente ignorante a que asusa el gobernador de Veracruz, solo demuestra el grado de envilecimiento a que está dispuesto el partido en el poder para ganar una guerra, no contra la Suprema Corte, una guerra contra los mexicanos mismos, todos los mexicanos, chingándose la legalidad. Hola amigos, bienvenidos a su canal Legión Política. Hoy estaremos hablando de Joaquín López Dóriga y Carlos Marín. Estos dos personajes que no disimulan su descontento por la cuarta transformación. hace un señalamiento Carlos Marín, muy burdo, inculto, grosero, de manera burlona, tacha, como este pseudo periodista, clasista, descalifica de manera de rechazo social al mal llamado, a las personas de la percera edad, en su pobre léxico, en su pobre lenguaje, en su pobre inteligencia, los llama grupo de seniles ignorantes. Y esto lo dice en alusión que en el estado de Veracruz, el gobernador está haciendo, según él, sus comentarios, sus fuentes que le dicen, señalan que está creando un grupo de gente necesitada, casi casi le está diciendo, muertas de hambre, a este grupo de personas de la tercera edad, seniles e ignorantes, así lo llamó Carlos Marín, donde dice que quieren manifestarse por el dictamen que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la reforma electoral, la primera parte que fue rechazada, y ante eso, pues, mucha gente, mucha sociedad, muchos ciudadanos en descontento, pues, quieren que habla, que haya una reforma del Poder Judicial, y que sea de una manera electoral elegir a sus ministros. Pues así lo calificó Carlos Marín, y la verdad que ha sido muy señalado ese comentario fuera de lugar, porque siento yo, amigos y amigas, que independientemente de que no estemos de acuerdo, siempre lo he dicho, con la ideología, o la forma de actuar o pensar, de terceras personas, de la edad que sea, siempre debe implorar el respeto, porque si se siente, unos periodistas, letrados, experiencia, dejan mucho que desear, esos comentarios, que de verdad, son tan groseros, porque siento yo que la gente de la tercera edad, lo único que necesitan ellos es la atención, el apoyo, pero sobre todo, así en grandote se lo voy a decir, el respeto, ¿sí? Porque para ahí vamos todos. Entonces, yo creo que es muy importante valorar a las personas, valorar independientemente, como les dije, de la edad, está fuera de lugar, este grosero comentario, de Carlos Marín, así que les voy a mostrar, esta parte del video, para que vean donde llega, este sí, su ignorancia, y su pobre léxico, veamos. Desde el domingo, empezaron a circular versiones, de que la, ministra Margarita Ríos Farhat, iba a votar, a favor de la reforma, del presidente López Obrero. Eso fue una insidia. Por eso, es un golpeteo, amigo, para presionarla, a mí me quedó muy claro, solo por ver, cómo ha votado, en los anteriores asuntos, la ministra Ríos Farhat, para asegurar, que ella, no iba a votar, a favor de la reforma del presidente. Pero fíjate lo que es la dignidad, la dignidad de esta señora, fue la directora, del servicio de administración tributaria, nombrada por López Obrador, y luego López Obrador, la impulsa para ser ministra de la corte, y ella, pues asume el papel, no es ya empleada, del presidente o colaboradora, sino que está en otro poder. Es como el caso del otro ministro, Juan Luis González Alcántara, Igual. De los que dice el presidente, que son traidores, porque él los propuso, pues para que lo apoyaran. ¿Y qué dirá ahora del ministro Saldívar, que votó con los otros ocho, contra las del plan B? Fíjate, tocas ese punto, el ministro Saldívar, que votó, en contra de la reforma del presidente, su voto no hacía falta. No hacía falta, pero fue... Porque ya estaba, con ocho, ya estaba eliminada, anulada, perdón, la reforma del presidente. Pero Joaquín, creo, que cronológicamente, a la hora de la votación, Saldívar fue el cuarto o quinto, que dijo, es decir, se manifestó, en contra de esas leyes. No fue el noveno, no, pues tiene algún chiste, que haya sido de los... No, no importa el turno, Carlos, importa la suma. Sí. Para mí se importó el turno, porque no fue al final. Para ti te importa el turno, para mí me importa que se votó, que hubo una mayoría calificada, en el pleno de la corte, en la mayoría calificada en el pleno de la corte, es de ocho. O sea, que con cuatro votos, el presidente gana. Oye, y sabes que con la cosa bochornosa de que plagió... No, perdón, no, que te interrumpa, el ministro Saldívar, cuando se discutió la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena. Ah, votó porque se mantuviera en el ejército. sí, sí. Y tampoco le alcanzó, o sea, se ha convertido en un voto pues intrascendente, porque para eso votó a favor de la Guardia Nacional y no pasó. Ahora quizás tuvo muy en cuenta que debía más bien hacer su chamba en lugar de apoyar al observador, pero... ¿A qué hora se acordó después de cuatro años de entrega, Carlitos? Pero déjame decirte esto a propósito de los votos López Obradoristas de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz circula un meme ya con la cosa del plagio de la tesis de licenciatura y la de doctorado en donde Yasmín Esquivel está viendo así un papel que tiene Loretta Ortiz y por lo del plagio que Yasmín Esquivel está copiándole para ver cómo iba a votar que era en apoyo del licenciado Andrés Manuel López Obrador Bien Pues para como no se puede lograr la transformación en seis años por la pandemia O por culpa de los neoliberales del pasado Un argumento sólido ¿no? La pandemia Vamos a ampliar dos años más el mandato presidencial aunque cuando la constitución en este caso dice que su gobierno no es de seis años porque se modificó para que fuera de cinco años y diez meses termina el 30 de septiembre del año que viene no el 30 de noviembre como terminaban anteriormente ¿sí? hasta este gobierno Entonces no hombre era de ahí en adelante para todo y para todos como dices tú y el gobernador de Veracruz va a decir oye pues yo también ¿sí? El gobernador de Veracruz oye que sujeto ¿sabes que quiere acarrear gente gente más bien pues muy necesitada de una lana y unas tortas las quiere acarrear y quiere que de todo el país se vaya a fortalecer el plantón mañana ¿no? esto es una frente a la corte donde ya Morena tiene una avanzada de sus reservas seniles una bola de viejitos que además se comportan de tal manera que lo que proyectan es una ignorancia supina hasta de las instrucciones que les dan sus manipuladores fíjate hubo una señora que puso un cartel en los muros de la corte en apoyo el único cartel que había en apoyo a los ministros y entonces un señor le da la instrucción a su mujer o a una mujer que quite la cartulina naranja que quita una que tenía puros ventados de madre a los ministros entonces van y le dicen no esa no esa no un papelazo el acarreo de gente ignorante a que asusa el gobernador de Veracruz solo demuestra el grado de envilecimiento a que está dispuesto el partido en el poder para ganar una guerra no contra la suprema corte una guerra contra los mexicanos mismos todos los mexicanos chingándose la legalidad oye es que me quedé con la ignorancia supina es de burro es de jumento no 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 es que lo busqué a ver dice que es supino la palabra supino es utilizado desde la antigüedad para describir las posiciones que realizan las personas cuando colocan su espalda y parte posterior de piernas y brazos sobre una superficie estable es decir el cuerpo se sitúa de manera horizontal si o sea están como de nalgas al aire no a la vez ahí está amigos vean hasta donde Carlos Marín el ignorante el arrogante el exógino porque también atacó a la ministra que votó en contra de la a favor de la reforma perdón Estivel y esto como es que de verdad se sienten tan importantes tan alocuentes en que todo lo que dicen es la verdad absoluta ahí lo tienen amigos la verdad que me da mucho coraje la manera que llaman ignorantes a la gente que de bajos recursos no se vale no se vale la verdad que Carlos Marín es un arrogante e ignorante ustedes que piensan amigos ahí está la información compártanla regálenme su poderoso like y apoyen al canal Legión Política suscríbanse saludos amigo Francis nos vemos en una próxima emisión adiós